Impulso con pasión, una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con pasión, una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y ¿qué creen? Que hoy estamos muy contentos porque es un día muy especial en el cual quiero hacer un homenaje especial a todas las mamás del mundo entero porque hoy es 9 de mayo y mañana vamos a festejar el Día de las Madres. Y qué mejor que tener una invitada de lujo conmigo. Les presento a mi amiga Alicia Escobosa. Ella es chef internacional. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar contigo, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Ay, no, no, no. Al contrario, me abriste las puertas de tu casa y de verdad para mí significa mucho y te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Oye, Alicia, quiero decirte que estamos transmitiendo a través de las plataformas de Orbe Promo y este podcast va a ser escuchado en este momento o más adelante y algunos nos van a poder ver también. Así que, bueno, pues vamos a empezar porque de verdad para mí es un honor estar en tu casa. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, Alicia Escobosa es una mujer grande aquí en Culiacán, Sinaloa y en muchas partes del mundo porque es una mujer que ha trabajado duro, que ha sacado adelante a sus hijos, que de verdad desde un don lindo, ¿no?, que a veces uno no sabe que tiene, has hecho una gran empresa y, bueno, ¿quién mejor que tú que nos platicas toda tu trayectoria? Pero antes que nada quiero decirte que la primera pregunta que hacemos en este podcast es que nos digas quién es Alicia. Bueno, antes que todo, primero quiero agradecerte que tengo el honor de estar aquí contigo y de que hayas venido aquí a mi casa, a tu casa. Gracias. Pues, ¿quién soy? Pues soy una, ante todo soy primero una madre que quiere mucho a sus hijos y que siempre ha luchado por ellos, por darle lo mejor, por darles todo el cariño, todo el apoyo, una muy buena educación, hacerlos personas cristianas, católicas, personas de bien y, pues, por eso empezó toda mi lucha, pues, para, digo, del trabajo y de todo, pues, para poder salir adelante con ello, ¿no? Por supuesto. Y fíjate, Alicia, que justo ahorita que estás diciendo que eres una madre, es que ser madre no está fácil, no es tan sencillo como creemos o no. Pues, no, pero es un don, ¿no? Es algo maravilloso, es algo que Dios nos ha regalado y para mí es maravilloso ser madre, ¿no? Es un privilegio. ¡Qué bueno, Alicia! Y bueno, primero, platícanos cómo es que Alicia toma la decisión de empezar con este mundo maravilloso de la cocina. Se llama Alicia Escobosa, ¿verdad? Tu negocio. Sí, mira, pues, mira, en la familia, yo soy Escobosa Echavarría y por la familia de mi mamá, siempre se cocinó muy rico, de hecho, mi mamá tiene un libro de cocina. ¡Ay, qué padre! La cocina de Mamalicia y sus secretos. Este, un libro, pues, ella cocinaba muy rico, el libro este está por todo el mundo, te digo, todavía lo comercializamos y la verdad que siempre nos enseñó mi mamá a cocinar muy bien. Pues, tenía buen sazón y todo y en 1992 mi esposo muere en un accidente y entonces me quedo con los cinco hijos, el grande tenía nueve años, la chiquita tenía un año diez meses, entonces, pues, me quedé, pues, con mucha responsabilidad y, pues, a trabajar o trabajar, no había que pensarlo mucho, ¿no? Había que hacerlo. No, bueno, y con cinco hijos, oye, ¿cómo es posible? ¿Y luego? Pues, entonces, este, primero empecé, este, haciendo, pues, pequeñas cosas y esto se fue dando, ¿no? En realidad yo estudié contabilidad, ¿no? Y, este, y siempre me, pero también me gustaba mucho la cocina y a mí, yo les digo que me gustó la cocina cuando le descubrí las matemáticas. ¡Ándale! Porque era lo tuyo, las matemáticas. Sí, me encantan las matemáticas, entonces les decía yo, bueno, me encanta, me encanta la cocina y más ahora que le descubrí las matemáticas, porque todo está ahora, se habla de multiplicar, ¿no? Todo tienes que, sobre todo los banquetes, pues, todo tienes que saber, ¿no? Este, cuánto vas a hacer de cada cosa y para que te alcance, ¿no? Sí, son cálculos, ¿no? Todo es cálculo, exactamente. Entonces, este, realmente mi carrera me sirvió muchísimo para esto. Bueno, pues, se fue dando poco a poco, ¿no? Se fue dando poco a poco hasta que llegó a, pues, hasta donde estamos ahorita, siendo una empresa de banquetes, este, donde damos servicio, sobre todo a bodas, y a eventos también empresariales, primeras comuniones, bautizos, todo, pero en realidad no es especialidad, no sé por qué, pues, son las bodas, lo cual me encanta, ¿eh? Ay, no, pero aparte, ¿sabes qué? De veras, ahorita ya que terminemos, nos vas a dar tus redes sociales para que la gente pueda conocer, y sobre todo la gente que está afuera, qué maravilla de todos los platillos, todos los, o sea, de veras, es una variedad impresionante y aparte el auge que ha tenido, ¿no? Antes de irnos directamente a lo que es el negocio, fíjate que comentaste que tú eras contadora, ¿no? Y cómo tiene que ver, ¿no?, que los caminos de pronto y el destino te van acomodando a donde tienes que salir adelante y como puedas, pero yo sé que esta es una gran pasión, por lo que nos comentabas, ¿no? Ya vine de tu familia, y por supuesto que el libro de tu mamá, yo cuando llegué a Culiacán creo que fue uno de los primeros regalos que me dieron, ¿no?, el libro con las recetas, y entonces, y bueno, pues esta es comida muy tradicional, muy rica y todo, pero tú antes trabajabas en oficinita, tu vida normal. Pues mira, yo, este, siempre me gusta trabajar, ¿no?, desde soltera y todo, cuando ya me casé, mi esposo era arquitecto y yo le ayudaba mucho haciendo sus estimaciones y cosas que necesitaba, pues así contables y cosas, pero no era un trabajo fijo, ¿no? Y a veces me gustaba hacer cosas, por ejemplo, ay, que se hacían platones de crepa para vender o algo, ¿no? Me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, yo decidí que esa Navidad, él nació el 3 de enero, ¿no? Y esa Navidad decidí hacer comida para vender para, o sea, hacíamos crepas y gelatinas de vino tinto y algo así, ¿no? Me acuerdo que les dije, si no nace el niño, yo sí se los hago, a menos de que nazca antes, ¿no? Y pues nació hasta el 3 de enero y hicimos. O sea que sí lo hiciste. O sea que sí lo hice, hicimos y siempre hacía cosas así, que sí me gustaban, ¿no? Como decía yo para mis chicles. Oye, es que está buenísimo, aparte, y gente, que justo estamos hablando en este programa de como mamá, ¿no?, como de pronto haces cosas que te gustan y que te llevan más allá. Y en tu caso, híjole, ¿alguna vez te imaginaste que de estar en una situación difícil, ¿sí?, ¿no?, porque de pronto dicen las personas, híjole, no, pero es que lo tenía bien fácil, porque a lo mejor su mamá, este, pues ya tenía ahí, ¿no?, sabía cocinar y hacía recetas. Pero de pronto no nos damos cuenta que para poder llegar hay que vivir momentos difíciles, situaciones complicadas y tal. Cuando tú estabas en el momento más difícil de tu vida, ¿pensaste alguna vez, te imaginaste que esto iba a ser un gran proyecto? No, para nada. Digo, no sabía ni qué iba a ser. De entrada. Para empezar, la verdad, tuve un apoyo muy grande de mi familia, pues obviamente de mi mamá en ese entonces, de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos. Mis primos me ayudaron muchísimo todos, te digo, mis hermanos siempre pendientes de mí enseguida y todo, en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces, gracias a todo ese apoyo que yo tuve, pues pude ir pensando poco a poco qué es lo que tenía que hacer para poder salir adelante, ¿no? Además, fíjate que tuve la suerte de tener la tiendita del, durante 15 años, desde el Instituto Chapultepec. Ay, qué maravilla, ¿eh? Eso me ayudó mucho también, me dio mucha confianza, pude estar cerca de mis hijos hombres y, este, y me dio, pues, el tiempo como para pensar qué podía hacer aparte de eso, porque, pues, obviamente no me alcanzaba con eso, pero ir haciendo todo, todo lo necesario para, para salir adelante, pues. Fíjate que ahorita que lo comentas, de estar con tus hijos chiquitos, ¿a qué edad te quedaste vida? A los 34. Fíjate, ay, a los 34 con 5 hijos. Es impresionante y sí te lo comento y hago un poquito de hincapié, porque uno diría, no, pues ya esta mujer, ahí quedó, a ver cómo le va a hacer, a ver cómo va a sacar adelante a sus hijos, y tú sacaste a 5 hijos adelante, qué maravilla. Gracias a Dios, sobre todo, gracias a Dios, ¿eh? Claro, de la mano de Dios, pero además hay que tener esta fuerza interior también para sacar adelante y, ahora sí que dejar un poquito atrás, pues, los mismos sentimientos y emociones que de pronto no te dejan salir de la cama, ¿no? Eso fue muy importante, me imagino. No creo que todos los días, es como, ay, hoy me levanté con ganas de, ah, súper trabajar, teniendo esa magnitud, ¿no? Sí. Entonces, qué maravilla que desde, desde esta parte tú hayas logrado todo esto. Porque, pues sí, porque no tenía tiempo de quedarme a llorar, al revés, tenías que salir adelante, pues. Qué maravilla. Que salir adelante y la verdad que, que con una fe muy grande, siempre supe que, te digo, estuve de la mano de Dios y con mucha ayuda, ¿no? Y mucha ayuda también de los colegios, de mis hijos, que se portaron excelente conmigo. Este, también, pues, no sé si se puede, del Opus Dei también, que fue siempre mi apoyo muy grande espiritual. Claro, sí. Ellos me apoyaron mucho, entonces yo he tenido mucho apoyo, la verdad. Ay, qué maravilla, porque aparte nos, nos has dado todo este deleite de platillos que nos encantan. Todos alguna vez hemos probado tus crepas, hemos probado las delicias que preparas en Navidad, ¿no? Sobre todo y así. Y entonces, ¿cómo empieza ya este camino de decir, bueno, ya estoy en esto, ahora prepararme? Pues la verdad que fue dándose poco a poco, sin pensarlo. Y creo que lo más importante es que tengo un equipo maravilloso. O sea, mi personal es maravilloso y sin ellos yo no podía hacer nada, ¿no? Porque uno sabe que uno solo no puede hacer nada, ¿no? Tienes que, necesitas el apoyo de todas las personas o de otras personas. Y ellos han sido para mí, este, una ayuda grandísima. Tengo toda la confianza, tengo tanto en oficina como, por supuesto, en cocina, que son importantísimas. Y tengo toda la maravilla de que, este, tengo un personal muy, muy bueno. En cocina tengo chefs de altura y todo, ¿no? No, qué padre. Oye, y justo de la mano, ¿no? Cuando comentas esto, es que siempre se puede trabajar en equipo. Y trabajar en equipo siempre es mucho mejor, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto. Yo no podría hacer nada si uno no tuviera el equipo que tuviera. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y qué sientes? O sea, ¿qué sentiste la primera vez que te invitaron a formar parte de un banquete importante? O sea, ¿cuál fue, cuándo fue exactamente en el momento en que dijiste, esto es mucho más? O sea, esto ya no es de, ay, sí, te preparo esto. Porque, pues no, o sea, siempre tienes como que la amiga, la conocida que hace cosas ricas, que hace esto y se lo encargas. Pero, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta que no era ya nada más ahí? Pues, la verdad, no te puedo decir fecha específica porque se fue dando todo muy paulatinamente, poco a poco, ¿no? De hecho, fíjate que antes de que quedara yo viuda, cuando todavía estaba José Carlos, mi marido, sí hice algunos eventos porque sí hacía algo de, no era, digo, como te decía, era para mis cicles, no era tan profesional. Pero sí hacía algunas veces algunas comidas y me acuerdo que alguna vez hice una comida para 600 personas y otra vez hice otra comida para 250 y así sí hacía, pero eran más sencillas, ¿no? Como ahora que son de muchos tiempos y comidas grandes, este, pues más elaboradas, más gourmet, ¿no? Pero sí, sí llegué a ser desde antes, pero no lo veía profesional, ¿no? Ya después poco a poco se fue dando. O sea, tú empezaste en la cocina de tu casa. Y entonces, ¿cuándo decides emprender y hacerlo en grande? ¿Hace como cuánto? No sé, pues yo creo que a raíz de la entrada del siglo XXI, no sé, en el año 2000 o puede que un poco antes, este, pues me di cuenta y empecé a hacer cambios en la cocina. O sea, yo tengo el negocio en la casa, en mi casa. Gracias. Este, pero lo adaptamos todo, ¿no? Entonces fui haciendo cambios y en el 2005 sí hicimos un cambio muy grande y, y bueno, en el 2015 otro cambio grande y luego, obviamente, estamos renovando constantemente nuestro equipo y todo eso, ¿no? Claro. Este. Sí, porque además la cocina y todo esto es algo muy delicado, ¿no? Sí. Los platillos y todo tienes que estar. Y, y siempre estamos estudiando cursos nuevos, hemos ido, te digo, a estudiar, pues estudié muchos cursos en Nueva York, he ido, te digo, a los grandes, este, pues, colegios o, este, culinavis en Nueva York, este, que dan cursos para chef. También estuvimos, este, me llevé, inclusive a Nora, mi, mi, pues, mi chef, que está aquí conmigo. Fuimos a San Sebastián en España a tomar, este, cursos también y hemos estado así tratando de siempre estarnos innovando, este, actualizando, actualizándonos, modernizándonos para, por darle lo que la gente merece, ¿no? Darle a todo, a cada, y cada evento es muy importante para nosotros, es, yo entiendo que, por ejemplo, la boda de, de María, por ejemplo, es la boda de María, es lo más importante para ella, entonces para nosotros también se vuelve, en ese momento, lo más importante. Oye, qué maravilla, de veras que, cómo, cómo se escucha tan bonito en tus palabras y con esta pasión linda de, de cada evento es tan importante, pero además cada actualización, cada aprendizaje, cada momento vivido es, de verdad, alimento, no nada más para el conocimiento, sino también como mujer, como madre, como todo, el poder, ¿no? Transmitir, ¿no? Transmitir lo que se puede ir haciendo, sí. ¿Qué les dices, por ejemplo, a estas mujeres que nos están escuchando que de pronto tienen situaciones difíciles, porque todas tenemos situaciones difíciles, entonces, que, que les gusta, que tienen, ay, como que sí, se inspiran a lo mejor estando en la cocina, o es el momento lindo en el que pasan, ¿no? Durante el día, porque a veces las mamás, seamos honestas, lo que menos queremos es estar escuchando a los chiquillos y así, ¿no? Entonces vas a tu rinconcito especial y muchas veces la cocina. ¿Tú qué les puedes decir a estas mujeres que puedan, este, emplearse, volar como empresarias? ¿Qué consejos les das porque tú lo viviste? Pues, ¿qué les puedo decir? Que, que busquen las oportunidades, que no las desaprovechen, que, que el trabajo es maravilloso, que siempre te hace ser mejor. Claro. Y, pues, no, no, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Que siempre se puede trabajar, siempre se puede hacer algo mejor. Claro, por supuesto. Y, oye, ahorita que lo comitas así, fíjate que me quedé pensando. ¿Tú tienes cinco hijos? ¿Alguno heredó esta magia? Fíjate que a todos les gusta la cocina, pero ni uno de mis hijos vive aquí. Entonces, pues, no, 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 no están en el negocio, pero cada uno en sus casas cocina muy bien. Tienen su buen sazón. Tienen buen sazón, pero no, 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 pues, no va a continuar este negocio con ellos porque no, no están aquí en Culiacán. Oye, pero luego la vida da sorpresas, ¿no? Porque cuando uno cree que, ay, bueno, pues, mi hijo, mi hija, ¿no? Hijo, de pronto te dicen, mamá, ¿qué crees? Voy a hacer esto. O puede suceder, ¿no? Y qué bonita esta parte. Y luego, ahora que tú estás, por ejemplo, ya mucho más formalizada en capacitar, ¿no? Como dices a tus chefs y tal. ¿Has pensado en montar alguna escuela o estás en ese proceso? Pues, fíjate que soy penosa un poquito para hacer las clases. Y, no, la verdad que sí la he pensado alguna vez, pero luego sé que no soy tan abierta para dar clases. Oye, porque es que yo, o sea, justo ahorita lo comento porque estás pensando en que el día de mañana este legado, ¿a quién? ¿a quién se lo va a llevar, no? Y ahorita dicen, bueno, tu chef está aquí contigo, está aprendiendo muchísimo. Porque qué bonito es que puedas transmitir todo tu conocimiento, ¿no? Que es lo que estás haciendo. Sí. Y bueno, la verdad, sí. Y la verdad que, digo, yo sí quiero hacer aquí un reconocimiento a todas las señoras que trabajan aquí conmigo que son maravillosas, ¿eh? Ay, y si me ellas no, no podrían, son madres todas y, y aún así, te digo, trabajan y trabajan con todas, les meten muchísimas ganas y en los horarios, porque tenemos horarios muy difíciles a veces, ¿no? Claro, claro. Entonces, no son todos los días, pero, pero bueno, cuando las demás personas, cuando las demás personas se están divirtiendo, nosotros estamos trabajando. Claro. Y entonces, he tenido muchísimo apoyo y la verdad, sí repito mucho lo de mi equipo porque sin ellos yo no, yo no hubiera hecho nada. Claro, por supuesto. Y saben que Alicia es una gran, gran, gran empresaria sinaloense que genera muchísimos trabajos. Ahorita, ¿cuántas señoras, por ejemplo, en un evento grande, ¿con cuánta gente tienes que contar atrás de ti para montar, no sé, a lo mejor un evento de cinco tiempos? Pues, por ejemplo, dependiendo, pero por ejemplo, si es una abogada, por decirte, de 500 personas, a lo mejor estamos trabajando en cocina y todo eso, pues 30 personas, 40 personas, depende de la dificultad de los platillos y de todo eso, pero aparte son los meseros que serían otros 50 o 60 más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, depende, depende mucho del evento, pero la verdad que hay veces que sí es mucho personal. Bueno, yo me imagino y bueno, la capacidad para tener todo ese control, pero además esa dedicación para montar los platos, para hacerlos bonitos, para que el plato esté espléndido, bueno, pues es toda una capacitación y todo un trabajo que viene de atrás, el cual, pues bueno, tú eres la que ha generado este maravilloso, maravilloso mundo, ¿no? De Alicia Escobosa y bueno, fíjate que ahorita sí me quedo pensando, a ver, yo por ejemplo, pues me dedico muchísimo a lo que es el deporte y trabajo mucho con personas mayores y eso me apasiona, o sea, mi pasión es esa. Tú, por ejemplo, tienes algún momento con sentido, algún momento que digas, ay, cómo me gusta hacer esto, porque, no, mencionabas, tengo bodas, tengo de repente bautizos, tengo, dejemos a un lado el evento en sí, ¿qué te gusta más, las mañanas, las comidas o las cenas? Un desayunito preparar, ¿qué es lo que más disfrutas tú como Alicia de decir, ay, vamos a tener chicos, equipo, hoy? Sí, me encanta tener bodas, me encanta cuando terminamos el evento y que todo salió bien y que la gente se quedó contenta, pues le doy muchas gracias a Dios y digo, bueno, si se pudo, si es verdad, estoy, me quedo muy contenta, la verdad. ¡Guau! Cuando termine el evento y que todo salió bien, me encanta. ¡Qué maravilla! O sea, que estamos hablando de que Alicia Escobosa, ¿cuántos años tiene en el medio? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Este, ya realmente, bueno, yo te voy a contar una anécdota, este, era 1999 y me habla alguien para mandarme a hacer un evento para 500 personas. Ah, sí, ¿cómo no? Ya los hacíamos y todo. Muy bien. Sí, sí, te lo hagas una cena para un, este, van a venir, este, nos vamos a juntar todas las, las, este, asociaciones de beneficencia aquí en, en Culiacán, en el Country Club va a haber un evento. Y queríamos que tú nos los hicieras. Sí, claro que sí. Y para que me hagas factura. Ay, no les digo, yo no facturo. ¿Cómo que no facturas? No, pues no facturo. Ay, no, pues, pero cómo, Alicia, ¿cómo es posible que vamos a entrar al año, al año 2000, al siglo XXI y que tú no factures todavía? Me hizo meditar tanto y pensar tanto que al día siguiente me fui a registrar en el SAT. Exacto. Y ya desde ahí, pues, ya estoy registrada en el 99, ya como una empresa, ya dándole servicio a todas las empresas también y todo, ¿no? Entonces, este, te quiero decir que ya registrada desde el 99. Guau, qué maravilla, Diana, guapo. O sea, que tengo ese nombre, era tu manía. Tengo 25 años, tengo que ya estoy registrada ante el SAT, pues, por decirte de alguna forma, ¿no? Aunque desde antes ya hacíamos, por supuesto, ¿no? Oye, y de pronto, fíjate que, ay, a muchas mujeres o incluso hombres también, nos frena, nos frena, ¿no? Esta parte de, ay, me tengo que dar de alta, ay, no sé qué, no sé qué. Pues claro que hay miedo, pero qué padre que nos puedas platicar esta experiencia, ¿no? Sí. ¿Siempre hay un poquito de miedo ante algún evento o ya es algo así como que digas tú? El que sí, el que sí. Pues siempre hay estrés. Siempre hay estrés porque no dependes de ti, nada más. Dependes de todo un equipo, ¿no? Aunque tenga un equipo maravilloso, pues nunca sabes, este, porque dependes de muchas cosas externas también, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios salimos adelante y tenemos mucho apoyo y mucho cariño de mucha gente también y todo. Ay, sí, la verdad es que eres una mujer muy querida, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Entonces, te digo, siempre hay estrés, ¿no? Y aparte yo soy muy, siempre va a ser muy perfeccionista y me gusta mucho cumplir con los tiempos y todo. Entonces, siempre estoy estresada en que todo sea como debe de ser, ¿no? Claro, claro. Y es que cuando hay excelencia y las cosas se hacen bien, pues uno, ¿verdad? Exige en uno mismo que las cosas sean bien hechas y estén del otro lado. Fíjate que ahorita me quedé pensando y de pronto no sé, ¿no? Hay situaciones en las que te quitan el sueño y estás con la angustia y que no sé qué. Eso, supongo que a todos nos pasa al principio y así. ¿Te sigue pasando? Pues, no que me quite el sueño, pero que me estreso, sí. Pero sí me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, teníamos un evento que era para mil quinientas personas y de repente que me sentía mal y me sentía mal. Ahora entiendo que, claro, que, bueno, ahora sabemos que somos, que las personas son asintomáticas, ¿no? Entonces, pero en aquel entonces no lo entendía. No, ya sé. Entonces te digo, sí, pero ahora ya controlo mucho más mi estrés, ¿no? Ya lo conozco. Y salió adelante todo como... Sí, por supuesto, sí. Oye, ¿algún evento que hayas dicho, híjole, este no lo quería hacer, pero bueno, lo vamos a hacer, que sientes que, ay, qué complicado, pero bueno, pero así que tienes sentimientos encontrados, ¿te ha pasado? Pues, alguna vez que, pues sí, pero, pero no, no seguido, ¿no? De alguna vez, pues, a lo mejor clientes difíciles o algo así, pero pues... Hay que dar el gusto, hay que dar el trabajo. Alguna también, perdón, que te interrumpí, de esas que dices, híjole, como que me encantaría poder hacer este evento para... Sí, claro, muchas veces te da mucho gusto que te soliciten, que te hablen y todo, claro, me da mucho gusto cuando, sobre todo, si hay eventos en los que me encanto de que me hablen, ¿no? Que, pues, porque obviamente hay competencia y todo, ¿no? Sí, no, no, bueno, y ahora con las redes sociales y todo, pues todavía hay mucha más competencia, porque todo es súper rápido, súper visual, súper de ya, ¿no? Entonces, de pronto, si uno dice, tienes que estar constantemente al día y mandando imágenes por todos lados, platícame, en muchos eventos seguramente has estado, pues, haciendo los platillos y presentando, ¿no? Pero como invitada, y eso, eso todavía es más difícil, porque aparte de, bueno, de estar al tanto, de cómo va a estar servido, cómo está, ¿no? Estás tú como invitada y estás viendo en ese momento todo, ¿qué se siente? Platícame. Pues, pues, sí, pues se siente más estrés a veces. Sí, sí, pero bueno, también ya he aprendido a eso, ¿no? Sobre todo cuando son eventos familiares que sí me toca, pues, ser parte, juez y parte, por decirlo, pues, estoy muy pendiente que todas las cosas salgan bien y todo, ¿no? Pero, pero sí es más complicado, ¿no? Pero ya estoy acostumbrada. Es lo que te iba a decir, justo yo creo que cuando uno atiende a sus familias, cuando más, no, más de pronto estrés sientes, porque sabes perfectamente, qué caras pueden poner, y, y bueno, me imagino que tú y tu familia tienen este reino, y es a lo mejor de que vienen todos tus hijos en Navidad y no sé qué. Ellos ya traen alguna expectativa de, eh, es diciembre y mi mamá los va a hacer, o los sorprendes. Ah, normalmente, pues, ya sabes que en Navidad es el mismo menú, pero ellos siempre están esperando el menú de Navidad. Ay, es que encantados con tus menús de Navidad. Déjame decirles, querido público que nos está viendo, nos está escuchando, los menús navideños de Alice Escovosa son exquisitos, famosísimos, justo la, 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 la gelatina de, de vino, todo bueno. Bueno, y la mayoría, pues, son recetas de mi mamá, ¿no? La verdad. Ay, qué bonito. Y de, y mi mamá algunas recetas, pues, sean de su mamá, o sea, que son recetas viejas ya de familia. Tradicionales, ciento por ciento tradicionales, y creo que esa es la magia de tus platillos, que todo es desde lo heredado, lo que se va pasando de generación en generación, de mujer a mujer, que tiene muchísimo que ver, y por eso estamos haciendo este homenaje hermoso a Alicia y a muchas mamás que nos están viendo de veras, porque es súper importante, y de pronto, como mujeres, ¿no? Sentirnos apoyadas entre nosotras, admiradas, queridas, muy queridas, porque la verdad es ya una tradición, Alice Escovosa, en Sinaloa y en el mundo. Y, bueno, pues, qué mejor que hoy estuvieras aquí platicándonos de toda esta trayectoria, ¿no? Porque de pronto, también es importante saber que hay que salir adelante muchas veces, aunque el cuerpito no quiera, aunque, ay, hoy no tengo muchas ganas, pero las cosas, entre más fácil te des la oportunidad, más rápido te des la oportunidad, más bien, de decir, vamos a tomar al toro por los cuernos, vamos a tomarlo. Y yo sí quiero, de veras, de veras, de corazón darte las gracias, Alicia, porque yo sé que eres una persona que no, no la entrevistas, no, no, oye, no, es que eres una reina, no eres penosa, la verdad, este es un reto, y es un reto que nos estás regalando. Y, bueno, yo sí quiero hacerte este homenaje especial a ti, porque es importante, además, que las mujeres que vienen atrás de nosotros sepan que todo, todo, todo sale adelante y que hay que respirar, pensarlo, agradecer y seguir adelante, porque la vida es así, ¿no? Así es. Está llena de situaciones que uno nunca sabe. Así es. Y otra también es de, no hay edad para aprender, no hay edad para hacer, así o no. Así es, exacto, siempre se puede seguir aprendiendo, yo creo que esa es la clave, ¿no?, para triunfar, siempre actualizarse, siempre aprender más, ¿no? Claro, y tú mencionaste algo bien importante, que me quedo también con él, que dijiste, las oportunidades pasan y hay que estar preparado. Sí. ¿No? En tu caso, así ha sido, ha sido una preparación constante, que hoy está siendo un legado porque lo estás dejando con todas las personas que están en tu empresa y que trabajan, ¿no? ¿Qué horario, por ejemplo, manejan ustedes, que son una empresa que se dedica a eventos? Pues es que los horarios son muy diversos porque depende, ¿no?, qué tanto número de eventos tengamos, este, y aquí normalmente, por ejemplo, a lo mejor podemos trabajar de nueve a cinco o a cuatro cuando no hay eventos, pero cuando hay eventos, pues a lo mejor salimos a las doce de la noche, por ejemplo. Por decirte el sábado pasado que tuvimos boda, salimos a las doce de la noche de trabajar, de nueve a doce. Oye, y por ejemplo, ahorita que te comentaba el horario, ¿tú aquí vienen todos los días a trabajar? O sea, ¿como cualquier empresa o cuál es el sistema? Bueno, realmente tengo un equipo chico que viene a trabajar diario y se hacen ciertas cositas que se necesitan para próximamente, pues para los eventos que va a haber en el futuro, digo, en esa semana. Pero ya todo el equipo fuerte empieza normalmente desde el jueves, si es en fin de semana el evento. Pero si hay evento en martes o el jueves, pues vienen antes, depende, ¿no? Claro, ustedes ya, me imagino que tú montas una agenda, ¿no? En la que, oigan, ¿sabes qué? Va a haber evento el domingo y el domingo tienen que estar, ¿no? Sí, exacto. Porque aparte, bueno, pues eso de montar los eventos es en el momento, ¿no? Es de que, bueno, lo hacemos un día antes y ya mañana nos... No, no, tenemos que, por ejemplo, mañana tenemos un desayuno y hoy día primero tenemos que trabajar. Exacto, que aparte era lo que comentábamos, ¿no? Pues hay que trabajar, o sea, digamos que el trabajo es el trabajo. Oye, Alicia, pues qué padre y dime, ¿qué viene más adelante? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Pues seguir trabajando hasta donde Dios nos los permita. Así es. Y aportar lo que se pueda aportar, pues, a los demás. ¿Hay algún viaje cercano, congreso, este, me imagino que estás como al tanto de un congreso, convenciones, etcétera, o ahorita estamos tranquilos? Pues a lo mejor ahorita un poco tranquila, a lo mejor en un futuro, sí, buscar algún, me encantó la experiencia de San Sebastián, a lo mejor volver a ir otra vez. No sé, no, no, a lo mejor no este año, pero puede ser los próximos, ¿no? Oye, y aparte estabas una paseadita, qué rico, vas a hacer trabajo y vas a pasear aquí a tu lado, qué maravilla. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda empezar, pues, a seguir la gente, sobre todo que está afuera de Sinaloa? Pues bueno, estamos en Instagram, este... Como Alicia Escobosa. Alicia Escobosa Banquetes. Ah, sí, sí, así, Alicia Escobosa en Instagram, y pues ahí la pueden seguir, y pueden checar, este, todos los platillos hermosos, porque tienes unas fotografías padrísimas, y, y por supuesto que, bueno, pues ahí te vamos a estar viendo, siguiendo. Muchas gracias. Y algo más que nos quieras decir. Pues felicitar a todas las mamás, y decirles que son muy importantes, las mamás es algo maravilloso, Dios nos dio un don muy grande. Ay, sí, la verdad que sí. Y felicitarlas mucho, y decirles que pues que no nada más el día de las madres es suya, sino todos los días, ¿no? Así es, todos los días, y todos los días somos grandes mujeres, y todos los días somos mamás, y todos los días somos trabajadoras, y todos los días estamos, este, al día en lo que tenemos que hacer afuera. Así es. Ay, Alicia, pues te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, este, un gusto, y verdad que qué linda, qué hermosa, ya ves, te dije, no, estaba tan difícil. Y, 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 sobre todo eso, Alicia, qué padre que nos des el espacio, de verdad, muchas, muchas gracias, estar las puertas abiertas para cuando quieras, este, que te invitemos otra vez. Ay, muchas gracias. Y que nos cuentes cómo vamos, cómo seguimos, y seguramente, pues, tienes muchísimo trabajo, no podemos estarte quitando el tiempo. Porque hay que estar al pendiente del trabajo, y aquí ya empieza el movimiento, entonces, pues, muchísimas gracias. Ay, no, muchas gracias a ti por invitarme, te lo agradezco, muchas gracias, Adriana, de verdad. De verdad, Alicia, muchas gracias a ti, y amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Un abrazo enorme a Jorge, a Celia González, a YANOR de Promo, a todo el equipo de Orde Promo, y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bye. 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 Bye.